Pensé que descansaron unos minutos Oh, pararon la pelea Oh, pensé que era Time out Es tu Ese güey sí es Es el fighter, man Yo le doy crédito porque está aguantando un chingo el cabrón Con la mano A ver No, no, no No, no, no No, no no, ya no, mira si, mira si, mira ¿Qué está creciendo por su cabeza? Este Mira Más o menos No mira nada ¿Lo otro ojo irá? La oreja también está cortada Wow No me digas que lo van a seguir Se está cagando el cabrón ¡No! 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 ¡Le ganaron! ¡Le sacaron sangre! ¡Vegó feo! Mira, ya avanzó ¡That's it! Ahí la altura tiene que chingar ya La flanquilla Here he está Ahí está There... ¡Yas! aquí ¿v At후로 a strike de Fernando Compañar la unidad Ahí está ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, gana. Este güey sí. Se echó su lineazo de... ¿Verdad? ¿Verdad? No, pero Velázquez está bien chingón, Velázquez, ¿eh? ¿Eh? ¿Todo el tiempo tenía control de la pelea? Sí, pero es un trotado. Si se va a ir todo bien. La verdadera pregunta es que... ¿Quién es? ¿Quién es? Julio Belsantos es claramente el segundo mejor heavyweight en el mundo. ¿Quién puede ver eso? ¿Y si... ¿Pueden seguir luchando por el mundo? ¿Y si realmente es una situación extraña? Sí. Porque Cigano es tan bueno. Bueno, Fabricio Verzúm, Vega, está esperando en línea. Y está viendo muy cerca. ¡Uuuh! Ya no mira. Ya le dio dos. Ya no mira, ¿o sí? No más bueno un ojo. No, pero le tiró y no le... Lo que tiene el brasileño es que aguanta los putazos. Eso es bueno. Eso es bueno. Ya está bien, ya. Ya está bien. ¡Guau! F*** Que pena estar chingona Ya no quise Ya estoy Ya no aguanto Ya cuando se agachilla Y ya No porque le tiro Y no era allí Y mira F*** Se puso todo de chingón And this is the end of the fight Junior goes for a choke And falls face first Caio de cabeza el güey No, el mismo se tiró No, el mismo se tiró No, el mismo se había aventado No, no creo que el mismo se había aventado No, el mismo se fue solo